Ella, la chica de la calle aquella La que no puedo olvidar Pasó fugaz como una estrella Ella, para mí como una doncella No puedo olvidar jamás Una mujer tan bella Es la dueña de mis ilusiones Casi poco aceptaré que yo la miro en ocasiones Me siento como loco si no la tengo conmigo Hace mucho tiempo que me encuentro aquí perdido Que yo no he podido olvidarla Y me pregunto cómo la dejé perder Fui tan solo un momento en su cama Y ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo olvidarla Fui tan solo un momento en su cama Y yo no puedo, ya no puedo, ya no puedo olvidarla Tengo, tengo, tengo que decirte que ahora vivo triste Desde que te fuiste nunca respondiste Será que nunca me quisiste O en la cama solo fingiste Será por eso que te fuiste tan lejos Y yo aquí solo, mirándome en el espejo Camino solo por la gran ciudad A ver si un día te vuelvo a encontrar Ella, la chica de la calle aquella La que no puedo olvidar Pasó fugaz como una estrella Ella, para mí como una doncella No puedo olvidar jamás Una mujer tan bella Es la dueña de mis ilusiones Cuesta poco aceptar que yo la miro en ocasiones Me siento como un poco si no la tengo conmigo Hace mucho tiempo que me encuentro aquí perdido Que yo no he podido olvidarla Y me pregunto Fui tan solo un momento en su cama Y yo no puedo, ya no puedo, ya no puedo olvidarla Fui tan solo un momento en su cama Y yo no puedo, ya no puedo, ya no puedo olvidarla Tengo, tengo, tengo que decirte que ahora vivo triste Desde que te fuiste nunca respondiste Será que nunca me quisiste O en la cama solo fingiste Será por eso que te fuiste tan lejos Y yo aquí solo, mirándome en el espejo Camino solo por la gran ciudad A ver si un día te vuelvo a encontrar Solo un poco más Déjate llevar Solo un poco más Déjate llevar Fui tan solo un momento en su cama Y yo no puedo, ya no puedo, ya no puedo olvidarla Fui tan solo un momento en su cama Y yo no puedo, ya no puedo, ya no puedo olvidarla Maravilloso 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 Maravilloso